hola a todos cómo están aquí les presento un nuevo proyecto navideño vamos a transformar un pequeño nacimiento que encontré en el dólar y es de amway 3d kraft kit si lo han visto agarren porque está muy bonito también voy a utilizar este espejo que encontré en el dólar tri y he decidido pues forrarlo y ponerle este spray gold metallic lo compró en el walmart está más o menos 3 dólares 4 dólares y algo este es el nacimiento que encontré en el dólar tri más o menos lo pienso colocar en el medio ahí más o menos vamos a ir viendo como como le doy el efecto 3d es así como queda le colocó el spray pueden colocar dos capas o tres tratar de que cubra bien ahora voy a pintar cada uno de los personajes del nacimiento primero le voy a poner una capa de blanco a todo como ustedes saben estos proyectos yo los hago algunos para vender otros para decorar la casa para regalar a los amigos a los vecinos así que me encanta decorar para navidad y me encanta transformar y darle nueva y nuevas ideas a los proyectos que compro del dólar tri no para decorarlos o hacerlos más glamorosos bueno ahora voy a pintar las manos y la cara con este color melón es un melón que compré en el walmart también casi todas las pinturas acrílicas que utilizo son del walmart que las consigo mucho más baratas allá le colocó en las manitos y en las caras hasta el bebé también el chiquitito es sólo una pasadita no es necesario que le den dos veces bueno es es el gusto no cada uno lo lo hace como quiere así que ahora después que ha secado la pintura que han colocado le voy a colocar glitter y voy a utilizar este sellador del dólar tri le colocan una capa y colocan el glitter yo siempre utilizo este plato debajo para que caigan todos los pedacitos de glitter si no están por toda la casa así que este más o menos así va quedando bien qué bonito igual pueden colocar las capas que se desean colocar el glitter que ustedes sean los colores que ustedes desean todo es a gusto de cada uno yo lo hago en estos colores porque si no lo logro vender pues lo quedo me lo quedo o si no lo regalo tengo muchos amigos muchos vecinos por acá que me han apoyado cuando he estado enferma el año pasado y he decidido también crear algunos de estos arreglos para regalarlos pues no lo pego con silicona de forma que vayan quedando de esta forma 3d verdad y también lo voy a colocar la parte de atrás es el nacimiento con la estrella pensaba no colocarlo pero al final me di cuenta que quedaba muy bonito y completado el nacimiento así que porque no van a ver cómo queda es muy fácil de hacer espero les haya gustado los veo por mis redes sociales youtube instagram y facebook también tiktok si desean apoyarme suscríbanse denme un like sean siempre amables nos vemos en el próximo proyecto bye